¿Qué es el poema de traición, alcohol y un nuevo amor? Desde Traición, alcohol y un nuevo amor, tengo aquí otro poema que quiero compartir con ustedes. La misma tiene una introducción al comienzo y dice Siempre me pregunté el por qué de ciertas palabras que habitan en el lenguaje silencioso del corazón. Y en el silencio de una noche de abril este poema escribí, a lo que luego titulé, yo te amo. Yo te amo, aunque así no deba hacerlo, aunque me niegues tu vuelo. Te amo, aunque me cuesta y me duele no estar en tus sueños. Y en mis noches te recuerdo, te nombro, te huelo, te siento, te respiro. Juro que estás a mi lado sin estar conmigo. En tus ojos bellos me duermo, sí, duermo, y en tus brazos sueño. Te amo, así, entre simples versos, con o sin poemas. Te amo y lentamente me muero a diario, despacio, lento, lento como las noches desveladas de invierno. Varios labios besaron mi boca, pero confieso que la miel del único beso que nos dimos ya hace un cierto tiempo es el más sublime. Te amo, aunque no debo. Olvidar tiene más sentido que amarte. Quizás para ti no soy lo mejor, pero tú para mí sí quien te ama de verdad. Perdón, yo te amo así sin versos, con poesía, sin palabras, sin más. Te amo hasta el fin, sin más tiempo. Te amo ya sin palabras. Las últimas que me quedan son, yo te amo, y sé que no debe así serlo. Soy consciente de mis actos, pero te amo. Es un error del sentimiento genuino, equívoco del alma mía. Yo te amo. Aunque muera escribiéndote, te amo. Cien veces y más te amo. Simplemente te amo. 28.04.12. 01 horas. Este poema en puntual va dedicado en especial a todos que aman en silencio. Gracias.